En el número 10, el jugador de Minnesota, Sam Mitchell. En el número 9, la conexión explosiva de los Lakers, Nick Van Exel y Shaquille O'Neal. En el número 8, un esfuerzo de Kipo en Utah, Jeff Hornacek encuentra a Adam Keefe. En el séptimo puesto, un jugón, de Washington Bullets, Rod Stirland. En el número 6, el nuevo héroe de Phoenix, Cedric Ceballos. Jeff Hornacek, otra vez, ahora en el número 5. En el número 4, el jugador de los Sixers, el novato Alan Iverson. El tercer puesto es para Horace Grant. No vale la canasta, pero es lo mismo. En el número 2, un próximo participante en el concurso de mates, Chris Carr de Minnesota Timberwolves. Llega la mejor jugada de la semana. Cedric Ceballos ha vuelto a Phoenix y también vuelve por sus fueros. Llega la mejor jugada de la semana.